En la Simple Vista TV los saluda Rosario Aguilar Champo y estamos aquí en Expo Oaxaca 2018. Como ustedes observan, Fernando, el artesano oaxaqueño, nos peinará en esta ocasión y también vamos a estar un ratito más en el área de la exhibición de maquillaje para que podamos nosotros transmitirles todo lo que ellos hacen desde la Expo Oaxaca 2018. Plaza del Ángel de la ciudad de Chihuahua. Chihuahua estarán sábado y domingo y probablemente el lunes también, pero estarán de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y vamos a preguntarle a Fernando, perdón, ¿tu apellido, Fernando? Ramírez. Ramírez, Fernando Ramírez, quien es un destacado artesano oaxaqueño, para que nos pueda decir qué es lo que hacen y qué lugares visitan, qué es lo que está realizando en este momento con vosotros, que soy la conductora de A Simple Vista TV. Pues miren, lo que estamos haciendo es un peinado tradicional de Juchitán de Zaragoza o del Istmo de Tehuantepec, que es el peinado de las tehuanas y que consiste en dos trenzas que se unen en la parte media de la cabeza de la mujer y se adorna con listón rojo o listones de colores que significan alegría, que significan varias, tienen varios significados, ¿no? Y se pone un tocado dependiendo de qué lado, cuál es la situación de la mujer, si es soltera, casada, o es viuda o divorciada, ¿no? Entonces le vamos a poner un tocado de un lado dependiendo su situación de ella. Pues primero le vamos a preguntar qué situación tiene usted. Pues en este caso, ¿cuál sería la situación en qué aspecto, perdón? En el estado civil. En realidad, pues estoy casada precisamente con un chihuahuense. Yo soy originaria de Chiapas, del estado de Chiapas, de Tuxla, de Chiapas, pero ya desde hace más de 18 años estamos aquí en Chihuahua, radicamos en Chihuahua y es un gusto para nosotros tener como tierra Chihuahua, Chihuahua, es nuestra tierra de corazón, aunque no olvidamos nuestro origen, Chiapas, Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Ok, bueno, pues es casada la señorita y de esta forma le vamos a poner el tocado del lado izquierdo para que se distingue como una señora casada, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar con esta trenza, vamos a tratar de que quede bien justa, que no quede ningún cabello de fuera, vamos a ponerle bien gel para el cabello y vamos a tratar de moldearle su cabello bien. Y después concluir con el adornado del listón. Y como ustedes observan, pues los visitantes de Chihuahua y de otros lugares están ya aquí en la Expo Oaxaca 2018, vemos de todas las edades, los niños, los pequeños que están aquí disfrutando de la Expo Oaxaca 2018, también de diferentes edades, jóvenes y adultos. Están las señoras muy emocionadas comprando las expresiones culturales y artesanales de diferentes regiones de diferentes regiones de Oaxaca y también de otros estados de la República Mexicana que son invitados en la Expo Oaxaca 2018 en Plaza del Ángel de 10 de la mañana a 10 de la noche el día que concluyen es el día 23, sin embargo esperan quedarse un día más, ojalá logren quedarse hace lunes. Bueno, pues aquí continuamos con esta trenza, el trenzado que le estamos haciendo a esta bella mujer. Sí, entonces esta es una de las tradicionales trenzas que utilizaban en las épocas del porfiriato y épocas mucho más atrás, desde ese entonces se utilizan estas trenzas. Como ustedes pueden observar, hay visitantes de Chihuahua, del país, pero también visitantes de otros países, como ustedes pueden observar dentro de los asistentes a la Expo Oaxaca, ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Ustedes dónde vienen? ¿De qué lugar es? Francia. Ah, qué bien. ¿Qué le parece la Expo Oaxaca 2018 aquí en Chihuahua? Just, llegamos. No hemos visto nada. Apenas está llegando. Sí, hemos comido muy bien. Ah, qué bien. En la Expo Oaxaca. Nos vamos al Museo de San Chupanza. Ah, qué bien. Y pues ahorita va a observar todas las expresiones culturales y artesanales. Sí, nos gusta mucho. Gusto en saludarla y que tenga y disfrute esta estancia en Chihuahua. Gracias. Hasta luego. Bye. Pues están llegando los visitantes de diferentes lugares y vamos a continuar con Fernando Ramírez, artesano oaxaqueño, para que continúe con la explicación para Simple Vista TV. Bueno, pues de este lado también le vamos a hacer su trenza. Sí, lo vamos a aplicar bien, bien el trenza. Sí, entonces de este lado estamos ya preparando la siguiente trenza. ¿Y ya tienes mucha práctica con esto de realizar los peinados, algunos diseños tradicionales? ¿Cómo le haces, Fernando? Platícanos. Pues algunos sí, a lo que yo me dedico pues es al arte de peinados típicos, pero también ya hacerlos como que más modernos, ¿no? Hacerlos como que diferentes y ya una combinación de cosas clásicas con modernas. Entonces es lo que a mí me gusta, no me gusta también hacerlo todo moderno, sino no dejar atrás lo que nos han enseñado a las personas, ¿no? Entonces esta es una tradición y a mí me encanta seguir las tradiciones y me encanta rescatar toda nuestra cultura. Y me gusta, me da mucho gusto que haya gente que valora aún nuestra cultura, porque afortunadamente muchas personas están perdiendo incluso su cultura familiar, ¿no? Entonces es muy importante valorar la cultura. Bueno, pues qué bien, Fernando, y pues como ustedes saben, los televidentes de A Simple Vista TV saben que la expo Oaxaca ya tiene varios años visitando la ciudad capital de Chihuahua y diferentes municipios del estado de Chihuahua. Y es aquí, como estamos nosotros observando, que cada vez tienen más éxito, la gente los busca, los chihuahuenses y los visitantes quieren acudir y visitar la expo Oaxaca 2018. Porque saben que encontrarán descuentos, buenos precios, regalos y sorpresas. Como ustedes saben, ya hemos estado anunciando a través de las redes sociales, pero también a través de Canal 77 de ICI, de Canal 77 de ICI del estado de Chihuahua, pero se transmite a nivel estatal, nacional e internacional el programa A Simple Vista TV. Y en las redes sociales los pueden encontrar en Facebook, como A Simple Vista TV, y también en YouTube y en Twitter, como A Simple Vista TV. Pues vamos a continuar para que ustedes observen este diseño de peinado tradicional de la región de Oaxaca. Especialmente, ¿es de alguna región específica del estado de Oaxaca o de qué lugar sería este peinado? Como les mencionaba hace un rato, este peinado es tradicional del Istmo de Tehuantepec, entonces es utilizado por las señoras allá que le llaman tehuanas o las tecas, ¿no? Entonces, este es más que nada un peinado oaxaqueño, pero en sí es un peinado ismeño del estado de Oaxaca, ¿no? Muy bien, eso me parece algo de super lujo, estar portando este peinado tradicional de la región ismeña del estado de Oaxaca. Y déjenme platicarles una anécdota, permítanme platicarles una anécdota personal. Desde muy pequeña visitábamos constantemente Oaxaca, ¿por qué? Porque nuestra familia, nuestras raíces también están en Oaxaca. Mi abuela, regularmente les llamamos abuelita de Oaxaca. Es la mamá, la madre de mi padre, pues es originaria del estado de Oaxaca. Y por supuesto, tenemos familia no solo en Chiapas, sino también en Oaxaca. Y constantemente viajábamos a Oaxaca, a la región del Istmo, por supuesto. Los bailes, las bodas, en fin, es un lujo estar allá en el estado de Oaxaca visitando la región, porque tienen tradiciones muy valiosas. Pero Fernando, ¿nos puede platicar más al respecto? Claro que sí, amiga, pues allá las bodas son muy elegantes, ¿no? Y pues este peinado, más que nada en las bodas, es muy importante para las mujeres esmeñas. Que no... ¿Nunca dejen de portar este? Este peinado es un peinado muy clásico que gracias a la cultura y gracias a las tradiciones del Istmo de Tehuantepec, aún no se ha perdido, ¿no? Y pues le damos muchas gracias a la gente que aún conserva estas tradiciones, más que nada del Istmo, que valoran mucho su tradición. Y también observamos que no solo te dedicas a los peinados, también vemos diferentes diseños de joyería que tiene aquí Fernando Ramírez, el expositor artesano de Oaxaca. Está aquí también exhibiendo ropa tradicional, trajes típicos y joyería que es bastante bella la joyería que estamos observando aquí en la Expo Oaxaca 2018. Diferentes diseños, collares, aretes, muy guaylosos y tradicionales. Sí, pero yo ya se la di en 7.50 ya para que... De hecho, no me siento que... ¿Qué tal con los trajes típicos de la tontería de rujo que tienes exhibiendo? Platícales a nuestro público televidente, Fernando, por favor. Pues uno de los trajes que nosotros tenemos de aquel lado, los típicos, son los trajes del Istmo de Tehuantepec, precisamente con un compañero que es artesano. Somos un grupo de tres compañeros que nos estamos apoyando constantemente y estamos tratando de rescatar y darle a conocer a varios estados, salimos a varios estados del país para dar a conocer nuestra cultura, para dar a conocer nuestros trajes y poderlos mostrar originalmente, porque una de las cosas que nosotros tenemos es que no vendemos cosas que sean hechas a máquina, sino todo lo que vendemos tratamos de que sea hecho artesanalmente. Entonces, de este lado tenemos trajes de la ciudad de Mitla, de Valle Centrales, del estado de Oaxaca. Y de aquel lado también tenemos de Tuxtepec, tenemos trajes y vestidos de las ocho regiones del estado y también tenemos... ¿Eso se ponía así? Sí, se puede poner así o delgado del boño. Perfecto. Vamos a continuar con lo que está explicando Fernando Ramírez sobre lo que ya ustedes observaron en las imágenes de los trajes típicos. Es de la región del Istmo desde Cuantepec. Sí, de aquel lado, como les mencionaba, es un lado exclusivo del Istmo desde Cuantepec. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gusto en saludarlos. Igualmente hasta luego. Hasta luego. Es una zona exclusiva del Istmo. Por ahí el compañero más adelante les va a mostrar un atueto del Istmo, que es el huipil, la falda, la enagua y todo, para que lo puedan observar, cómo es lo típico y cómo es el traje del Istmo, ¿no? Pues qué bien, Fernando, y pues te agradezco que tengas esa atención para la conductora y directora de A Simple Vista TV. Como ustedes saben, desde hace 18 años transmitimos en televisión abierta, televisión del sistema de cable, bici y también de televisión por internet, redes sociales, por supuesto, como ya mencionamos, A Simple Vista TV en Facebook, en YouTube, A Simple Vista TV y también a Simple Vista TV y vamos a recordarles que estamos en horario estelar, el horario triple A de mayor audiencia a Simple Vista TV desde hace 18 años a Simple Vista TV, la información que no se vende ni se oculta. Informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Hasta la próxima. Gracias.